¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué bienvenido! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Qué tal? ¡Qué bien! Vamos a presentarme. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Qué bienvenido hoy! De verdad, esto de venir a divertirse al hormiguero hoy, que estoy tan nerviosa, es una maravilla. ¿Por qué estás nerviosa? Pues porque estrenamos la peli y tenemos la premiere hoy y ya sabes lo que es esto, muchos nervios, muchos nervios. Entonces venir aquí es como olvidarme de todo y pasármelo bien. Bueno, lo vas a pasar muy bien, porque la peli se estrena... Se estrena en cines el 31 de octubre, pero hoy es la premiere que se hace con todos los los invitados y la familia y la gente que te conoce. Y hoy te... Y el corazón está así. Madre mía. Y cuando haces un estreno y tal, ¿vas mirando en la gente si son sinceros o no? ¿O qué? No, no, no. Yo oí como decía Shakira, bruta, ciga, sordomuda, torpe, plasta y testaruda. No quiero saber nada. Yo he dicho a mis amigos que vayan y que vayan a jalear, a aplaudir, a gritar, a llamarme tía buena, ¿sabes? Y que no quiero sinceridad. No quieres sinceridad. No quiero sinceridad. No me interesa en absoluto la sinceridad esta noche. La sinceridad está sobrevalorada, ¿verdad? Sí, 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 desde luego. No debería de ser la gente tan sincera. ¿Para qué? Cuando alguien te dice, voy a ser sincero, ¿me vas a dar una mala noticia? Sí. Mira, te lo voy a decir por tu bien para que aprendas, mira. Sí, sí, sí. No quiero aprender. No, no, de verdad, hoy no, ¿sabes? Bueno, pero ya sabes un... Te lo he pedido, te lo he pedido. ¡No! Te lo he pedido. Cuando viene uno, mira, voy a ser sincero, ¿te lo he pedido yo que seas sincero? Claro. Pues no. Pues cuando te vuelvan a decir uno, te voy a ser sincero, le dices, no te hablo. Eso, eso, no te hablo. Acabamos aquí nuestra relación y ahí se acaba eso. Bueno, pero que ya sabes un poquito que la peli va muy bien, porque la estrenasteis en el Festival de Cine de Toronto, también, ¿no? Y Torontontón, y ahí los japoneses creo que flipaban bastante, ¿no? Que tienes muchos fans japoneses. Sí, yo en Toronto la que flipé fui yo, porque de repente, nunca había viajado con Rec fuera de España, y de repente cuando presentamos la película en Canadá, que es como Canadá, que lejos, Canadá, que les va a interesar un edificio de rambla de Cataluña, ¿no? Y cuando salimos al escenario a presentarla, de repente ese momento vacío, susto, que dices, que salgan a decir mi nombre, y todo el mundo decir, bueno, y esta quién es, claro. Y de repente eran como todos, Ángela, guapa. Ángela es el nombre del personaje. Ángela, guapa, te queremos. O sea, era como una cosa. Y venían periodistas, pues eso, de Japón, de Corea, de México, que eran muy, muy, muy seguidores de la saga y muy seguidores del personaje. Y claro, yo tenía la sensación, Pablo, de que estaba viviendo la vida de otra persona durante esos días. ¿Qué dices? Como que tenía una vida prestada. Me decía, esto debe ser lo que viven las estrellas de Hollywood. ¿Superstars de Hollywood? ¿No? Y qué suerte tengo que durante tres días me han prestado la vida de una estrella y he podido saber lo que era esto, era entre eso y estrella del rock. Porque lo que tienen chulo las películas de terror y los seguidores del género es que lo viven como si estuvieran en un concierto. Entonces, todo lo celebran en la película, o sea, cuanta más casquería, cuanta más lluvia de sangre, cuanta más muerte, cuanta más cabezas cortadas, o sea, más gritan, más aplauden, más se levantan, más aceleradas. Eso, efectivamente. Sí. Y entonces tú lo estás... ¡Cortale el pie! Eso, sí, sí, sí. Además, dicen unas barbaridades. De hecho, nos quedamos cortos, ¿no? Con la... Bueno, hay una papilla de animales por ahí, ¿no? Que cae del techo y tal. En fin, mejor no decimos nada. Sí, sí, pero voy a situar un poco, porque la última vez que te vimos fue en Rec 2, al final. Sí. Vale, que es cuando te entra el bicho. Sí. Y aquí te vemos en un barco, atada a una camilla, y te están inyectando algún tratamiento o algo. ¿Estás infectada? Pues eso... Porque como te pille Anamato, te mata hasta los geranios. Eso, eso me han preguntado bastante estos días, ¿no? Sí. Y como hay algo de esta cosa del sacrificio de unos pocos por el bien común, ¿no? Y resulta que a mí en esta película me ha tocado ser uno de esos pocos, ¿no? Que... Ahí va. Entonces, te dan ganas de decir, pero pregúntaselo a esos pocos, ¿no? O sea, ¿qué les parece a ellos que les sacrificen, no? ¿Qué les parece a esos pocos? O sea, la respuesta por arriba y la que queda por el otro lado. Yo no sé lo que he hecho, ¿eh? He hecho un doble tirabuzón así invertido, pero realmente luego me lo traduces. Bueno, yo he entendido dos cosas a la vez que están muy bien. Bueno, rodasteis en un barco, en un marino, en un mercante ruso que creo que... Pesquero. Que olía a... Mira, un... ¿a qué? A pescado podrido. Era un barco pesquero ruso, factoría, de estos que procesan el pescado ahí en el interior, y llevaba abandonado tiempo en el muelle con la tripulación dentro del barco, que eso era muy curioso, con la tripulación rusa dentro del barco. O sea, ahí de repente se producen problemas de dinero, el armador abandona el barco, pero la tripulación... Armador Moedano. Gracias, Barranca. Mira, mira, aparecen las... ¡Hola! ¡Hola! No te cuento. Pues como ha dicho, el armador Moedano abandona el barco y deja ahí a la tripulación, y la tripulación está como en tierra de nadie, porque no tiene una situación clara, no tienen papeles para estar aquí, pero tampoco dinero para volver. O sea, ya la situación del barco era tremenda. Y os metéis ahí dentro de rodar. Y nos metemos ahí, y es un barco que está en unas condiciones terribles también. Tampoco había dinero para arreglar el barco para que volviera a navegar. Me está dando asco solo de lo que estás contando, porque tienes una escena en la bodega de ese barco semiabandonado sin luz, ¿no? Sí, sí. Nos pasó de todo. O sea, yo el primer día de rodaje, nada más salir, me tuve que ir al hospital a ponerme a la antitetánica, porque primera persecución por unas escaleras, ya me corté los brazos, sangre está todo oxidado, claro, barco, hierro, agua, mar, óxido, pues así. Todo cortaba, todo dañaba. Y ya cuando creíamos que no nos iba a pasar nada más, porque nos había pasado de todo, nos toca grabar en una bodega, donde se supone que hay animales sin luz. Y yo empecé a grabar, a rodar, y empecé a encontrar muy mal, muy mal. Y yo decía, pero me encuentro mal diferente, no mal como nos llevamos todos encontrando mal las últimas seis semanas, por el olor, la falta de aire, el movimiento, la claustrofobia. Mal de que me pica la piel, pero me pica la piel como que siento que se me deshace, o sea, que me estoy desintegrando y los ojos y tal. Ah, no, venga, graba, 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 tenemos que rodar, hay que acabar la película, que esto siempre es así, los rodajes. Hay que acabar la película, da igual, ya te mueres mañana, ¿sabes? Pero hoy acabas, ¿no? Y yo me tenía que arrastrar por el suelo sin ver nada, nadie veíamos nada, y la gente se empezaba a encontrar mal también. Y cuando ya terminamos, se encendieron las luces, resulta que estaba toda la bodega, claro, una bodega de barco donde se transportan animales, comida y tal, entonces estaba llena de veneno para ratas, para pulgar, entonces todo eso era lo que llevábamos nosotros esparciéndonos por el cuerpo. ¿Tú te estuviste arrastrando entre el pescado podrido y el matarratas? Los restos de los monos, los matarratas y todo, claro, yo decía los ojos, los ojos, se me caen los ojos, pero no me pica normal, me pica de... De que me voy a morir. Te lo pasaste bien aquí, pero te lo pasaste, creo que todavía te lo pasaste mejor, en la piscina de olas de ocho metros de profundidad que usan los militares de élite para hacer simulaciones de rescate y claro, ahí te echaron a ti en noviembre con tu camisetita, que es un poco como la camisetita de Bruce Willis, que ya es famosa la camisetita. Es que hay que tener mala leche, ¿eh? Rodamos la película entera en Canarias en agosto, muy bien, en un barco, en el mar. Bueno, pues hay todo el final de la película, son secuencias dentro del agua, ¿no? En el mar. Y deciden, oye, que lo van a rodar en noviembre en Asturias, ¿sabes? Y que además... Es que si no, no hay olas. Que tiene que estar todo el tiempo en el agua, no puede llevar neopreno ni nada, porque es mis camisetas mojadas, ¿sabes? O sea, es como... Pero mis camisetas mojadas vitalicio. Totalmente. Ya es para siempre. La llevo tatuada, en realidad. O sea, por eso me pongo en negro ahora, porque si no se nota que la llevo debajo. Lo imagino, lo imagino. Y nada, entonces fue muy curioso e inquietante que antes de saltar al agua la primera vez iba en una Zodia con un hombre de allí de salvamento y me dice, Manuela, una pregunta, ¿cuánto mides y cuánto pesas? Le digo, mide la temperatura del agua del ambiente y me dice, bueno, pues que sepas que desde el momento que te mojes duras tres horas viva y después te mueres. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Está bien que te den esa información? Me dice, sí. Por la temperatura del agua y de tal, tres horas. Y me decía, y después te mueres, pero muy serio. Así que tienes que recuperar calorillo. Pero esto no puede ser. Esto no pasa. Digo, pasa en el Titanic. Y me dice, sí, en el Titanic pasa, pero te mueres en dos minutos. Yo aquí te doy tres horas. Entonces rodamos desde las cinco de la tarde, que fue cuando me mojé por primera vez, hasta las ocho de la mañana del día siguiente. ¿Quién está aquí? O sea, tengo siete vidas. Eh, pero... No, fue durísimo. Pero te tuvieron que sacar en un momento dado. Sí, la verdad que ellos me iban sacando y ellos intentaban cuidarme. Y te metieron en un túnel de calor. Me metieron en un túnel de calor. Y te pusiste a llorar. Sí, lo sabes todo. Y se puso a llorar el director. Sí. Bueno, es que tuvieron una cosa muy graciosa que también sucede. Un rodaje, no sé si imagináis lo estresante que es. Y más si tienes que terminar una película en una ciudad diferente. Se han trasladado, pues, 100 personas allí a rodar y hay que terminar. Y hay que terminarlo a toda costa. Es esta cosa de, bueno, ya te mueres mañana, pero hoy terminas la peli, ¿no? Y me acuerdo que en un momento la jefa de producción vino a decirme, Manuela, es que nosotros lo estamos pasando peor que tú. Y dices, pero, pero, ¿qué me estás contando? Mira, os quitáis la ropa todos, os metéis en el agua. Claro. Y después de cinco horas empezamos a hablar de cómo lo estamos pasando, ¿no? Claro, claro. Yo, es verdad que lo había pasado mal. Hay algo que tiene que ver, que tú te crees que es que no puedes más. Y no es verdad. Es que no quieres más, porque lo estás pasando mal. Pero físicamente sí que puedes. Todavía aguantas. Pero yo esta noche llegué al límite de no poder más. No poder más. Después de eso... Te hacía mucha ilusión. Porque esto me he enterado que te hacía tanta ilusión hacer Red 4. Sí. Que incluso aplazaste tu embarazo, ¿no? Esto te lo digo porque tu chico debe estar muy contento diciendo, ¿quién son ante los zombies o yo? Sí. Y tú, cariño, no hagas preguntas, calla. Mira, yo tengo ganas de ser madre desde hace mucho, mucho tiempo. Y Red 4 lleva, o sea, planeando por mi vida desde hace muchos años. Y es un compromiso que tengo yo con los infectados, con Yama Garaguero, con la saga. Y yo sabía que la película se iba a hacer en algún momento, ¿no? Entonces siempre la cosa del bebé era como que venía mal, porque era como, y sí, tal, y ahora justo... Claro. Decide hacer la película. ¿Y tu chico qué tal? O sea, lleva con... Mi chico ya ha terminado la película. O sea, ya, venga, hay que ponerse. Que ahora está la cosa, vamos. Ya me estaban contando cosas por ahí en maquillaje. A tope. Ah, te están contando cosas. Ahora empezarás a ponerte en posturas raras después de todo esto. Te cuentan de todo, ¿eh? Sí, sí. Lo de hacer pino, bebes un vaso de agua a la vez... Exactamente, pero es imposible. Y si es posible, un enano que salte por la habitación. Es peor que... Bueno, yo sí, solo te doy un consejo. Tú repite. Tú si ves que esto, repites hasta que salgas, ¿vale? Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Manuela Velás con las hormigas. Y hay esta noche un problema. ¿Qué problema? Hay un problema, todavía no te lo puedo contar. Tenemos un problema. No sé cómo acabará la noche. Ahora. Aplausos.